Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo y revisando son dos predicciones para este 2023. Vamos a pedir que las cartas nos hablen, nos digan, nos informen de aquellas cosas que van a suceder en los distintos aspectos de tu vida. Vamos a ver qué nos traen, qué nos dicen y vamos a estar revisando todos los aspectos importantes de tu vida, sea del trabajo, del amor, del dinero, todo, todo, todo va a estar en revisión. Y también vamos a pedir acerca de tu abundancia, vamos a querer saber alguna respuesta a una pregunta que tengas, algo que quieras que suceda en este 2023, algo que tal vez llegará a tu vida en este 2023. Empezamos entonces, empezamos justamente con un gran mensaje que nos dan tus cartas, que tiene que ver con tu sabiduría, tu poder interior de discernir sobre los aspectos distintos de lo que pasa en tu vida. Y te dicen, avanza con precaución, avanza sabiendo bien en qué, con qué pie pisas, en qué, digamos, terreno te mueves, para que todo lo que obtengas sean avances positivos que te traigan satisfacción, paz interior y amor. Así es que no vamos a hacer las cosas así de sopetón, como a Leo le gusta, ¿no? Leo es como una llamarada solar, ¿verdad? Leo vas a tener que ser un poquito más cauto este año y mirar un poquito antes de lanzarte hacia dónde te estás lanzando para que sea todo un éxito. Las cartas justamente nos hablan de grandes éxitos, de golpes de suerte, de momentos felices que vas a poder estar celebrando. Pero claro, gracias a esa cautela que ya nos avisan las cartas que debes tener. Vámonos entonces a empezar con temas del amor, que sé que os gusta mucho. Y vamos a ver que este año, dicen las cartas, que empieza como una especie de nueva era para ti, una especie de nueva temporada, luego de gran sufrimiento. Porque parece ser que las cosas no estuvieron yendo como tú querías. Parece ser que había mucho sufrimiento entre Leo y la pareja. Uno dañaba al otro, el otro dañaba al uno o la una o li uni, como quieras. Este año parece que empiezas a tener mayor soporte o support de tu pareja. Una pareja que demuestra su cariño, su amor y que por fin abres los ojos y dices, Jolín, sí, me quiere. Está por mí. Y para ti es como un mundo nuevo que se abre. Y eres tú quien puede decidir si esta relación avanza o no. O se queda ahí, estancada, medio marchita, después de tanto problema. Las cartas lógicamente te auguran que tú decides ir en consecuencia, darte cuenta que esta pareja te ama, te quiere y decides darlo todo. Así es como te ponen, ¿no? Venga, a por ello, así, ser feliz. Vámonos a ver ahora qué pasa con Leo que está en la búsqueda del amor. Porque me dice Leo que ha tenido unas cuantas situaciones, tal vez pasadas, donde no sabía si la persona que tenía delante era alguien que le valía la pena o no. Donde me han herido muchas veces y estoy cansado, cansada de entregar mi amor y que me devuelvan de esa manera. Por eso es que empezamos diciendo que había que tener ese ojo clínico, ese análisis y no lanzarse así de golpe de sopetón. Tú ya sabes que yo siempre puedo mirar quién es esa persona y darte el mejor consejo. Así, todas las cartas me dicen que llega una persona que te cambia la vida, una persona que te está predestinada y que te puede estar trayendo, sin darte cuenta, el amor. ¿Vale? Así es que bien por ti. Vámonos a ver qué pasa con las parejas de triángulo amoroso, cuartetos amorosos, relaciones ocultas, secretas, de aquello de lo que nadie habla. Las cartas me dicen que este año te das cuenta que al final, aunque quieres a esa persona y esa persona te quiere a ti, no le vas a ver mucha salida a esta relación y te vas a estar cuestionando la mayor parte del tiempo ¿Qué hacer? Porque me dice, tú esperas que pase algo más. En aquellas relaciones donde sí que pase, parece que todo va a ir bien. Pero en las otras, mantendrá a Leo pensando, ¿estoy bien aquí donde estoy? ¿Quiero quedarme en esta situación? ¿Me lleno realmente? Y te lo cuestionarás. ¿Vale? Vámonos a ver temas, 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 temas de abundancia para Leo. Vamos a ver qué te dicen las cartas en este 2023 acerca de tu abundancia. Y dice, orgánízate para alcanzar el éxito. ¿Has visto tú el exitazo que tienes? No permitas que la palabra orgánízate te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives, donde trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas. El éxito se avecina. Organízate. Hay gente que me busca para prepararles, para ejemplo, para el éxito. Para que las cosas le vayan bien. Para ganar la lotería. Para ganar y recibir una herencia. Pero luego no saben qué hacer cuando por fin tienen aquello que querían. Tiemblan como gelatines. Tú vas a decir, a mí eso no me pasaría. Ahí te quiero ver. Entonces, orgánízate, orgánízate en aquello que quieres conseguir. Y decide que el éxito está para ti. Me dice justamente las cartas. Que hay un dinero que te viene de sorpresa. Sobre todo por venta de inmuebles. Sobre todo por temas familiares. ¿Vale? Y de patrimonio familiar. Sobre todo puede ser un hombre muy querido para ti. Que te puede estar dando esa felicidad. Así es que hay dinero que viene y está predestinado para ti. Es tuyo. ¿Vale? Ok, Leo. Vámonos a ver temas de trabajo. Donde una oferta laboral que tienes que pensar muy bien, cuidadosamente, te saca tal vez de un agujero gris. Es una propuesta que se te hace que no vas a saber si elegir o no. Que sepas que te trae fortuna. Que sepas que te cambia. Como quien dice, de paradigma. Es como decir, antes yo estaba metida en un zulo, en un agujero. Y ahora veo la luz del día. Ojo. Mucho crecimiento para ti. Así es que te lo vas a mirar. Te lo vas a estudiar. Y me vas a decir que sí, literalmente. ¿Vale? Y si tienes duda, en consulta ya sabes que lo podemos ver y ningún problema. Vemos lo que te conviene. ¿Ok? Ok. Vámonos a ver cómo va a estar entonces Leo buscando trabajo en este 2023. A ver si este año te trae ese trabajo que tanto quieres. Ok. Ok, ok, ok. Ok, entonces mira, las cartas me dicen que vienen diferentes oportunidades. Unas mejor pagadas que otras. Pero tú, es como que no terminas de estar contento o contenta con lo que viene. Las cartas me dicen que en todo caso sigas buscando porque ahí sí llega la oportunidad deseada. Así es que paciencia, buen humor, levántame esos ánimos y simplemente ve que el universo te está trayendo diferentes cosas como si fuese un buffet para que tú escojas. Los éxitos este año 2023 asegurados, Leo. Ya lo sabes. Pero todo es tener buen ojo y sabiduría para escoger. De eso va todo tu año. Vale. Ok. Entonces, hemos hecho el trabajo, hemos hecho el dinero, nos vamos a la familia donde hay grandes motivos de felicidad. Sobre todo temas que tienen que ver con la estabilidad financiera del hogar, la suerte, la fortuna de tal vez lograr algo al nivel de la casa. Querías cambiar la casa, querías hacer unos arreglos de casa, querías poder pagar tu hipoteca, tal vez, o que te den esa hipoteca. Hay algo en relación a esto que se va a estar moviendo y es para ti. Va a ser todo, vamos a decir, como un cambio maravilloso. Sobre todo porque tú pensabas que nunca lo lograrías. Así es que me vas a levantar ese ánimo y vas a ver que este año la oportunidad se te presenta. También me hablan las cartas de patrimonio familiar que viene a tus manos. Motivo de celebración, motivo de alegría, algo inesperado. Tal vez es un dinero que no pensaste en nunca poder recibir y hoy vas a poder tenerlo, ¿vale? Hay gente que me dice, es que yo ya no pensaba cobrar la herencia. Pues oye, tal vez es esto. Yo pensaba que nunca me podría sacar este premio. Pues tal vez ese premio donde pagas tu hipoteca, ¿vale? Ok, vámonos a ver entonces ahora a mis estudiantes. Mis estudiantes que me dicen que es un año de satisfacciones de estar trabajando duro y parejo. Pero también te acompaña la buena suerte. También te acompaña la buena fortuna. Porque este año parece que estás con una mente más clara hacia el estudio. Algo así como una nueva polaridad que tienes. donde dices, oye, mira, esto yo creo que es lo que hay que estudiar y pum, viene el examen y lo pasas. Yo creo que estos son los puntos importantes. Lo trabajas y adelante. Te muestras como alguien que sabe muy bien lo que está haciendo en los estudios y que me está sacando buenas notas y que empieza a estar mucho más contento y satisfecho con sus logros. A nivel de la salud, ahí sí te veo un poquito pachucho, un poquito pachucha. Ahí sí, hay que cuidarse un poco. Sobre todo temas de circulación, temas de piernas, temas de corazón. Aquí sí que os veo así como pachuchillos levantando el sistema inmune, cuidándose. ¿Vale? Por favor, sí veo que hay avances de salud. ¿Vale? Quien tenga problemas oculares, por favor, se va con tiempo a hacer revisar con el oculista. ¿Vale? Problemas de piernas. Pues, hey, a mirarse qué es la circulación, retención de líquidos. Pues, ¿qué cosa es? Pues, ves, hacértelo. Hay gente que puede estar optando por medicinas holísticas, acupuntura, por cualquier sistema diferente, novedoso, reiki. ¿Vale? Pues, hazlo. Hazlo que te va a venir bastante bien. Vamos a hacer la pregunta de sí o no, Leo, y vamos a ver qué te dicen las cartas para este 2023. Entonces, te pido que pidas al universo o que preguntes por aquello que quieres, que necesitas, que quieres saber si va a venir o no, que quieres saber qué va a pasar con ese tema. Entonces, me dice que en los próximos meses, Leo, vas a tener mayor información acerca de este tema y vas a saber que es un sí rotundo lo que viene a tu vida. Así es que, concedido, angelito mío, de todo corazón has visto cómo brillas como el sol este año. Es tu año, es tu año, ¿eh? Es tu año, pero con sabiduría, acuérdate. A la loca no. Venga, vámonos a ver un mensaje del cielo, de los ángeles, de tus ángeles guías para ti. Un mensaje, tal vez, de tus seres queridos que están en el cielo. Leo, ¿qué mensaje hay para Leo, para todos mis Leo a nivel del mundo, para este 2023? Leo, Leo, dice, I am with the rest of the family. Estás con el resto de la familia. Esto quiere decir que estás siendo muy bien considerado durante este año, tanto para la familia que está aquí en la tierra como para la que está en el cielo. Tú sabes que tenemos mucha familia. Tenemos a esos amigos queridos que son como la familia. Tenemos a los familiares. Pero también tenemos a toda esa familia espiritual celestial que está con nosotros todo el tiempo. Y este año está siendo más que nunca querido, considerado y de alguna forma ayudado desde el cielo. Así es que, angelito mío, que tengas un maravilloso 2023. Que todo esto que hemos leído se haga realidad y más, y más, y más. Pronto tendremos las predicciones para este 2023. En poquito te las voy a ir entregando. Y nada, nos vemos muy pronto. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Chao, chao.